Tú también hablas un poco de, bueno, ahora hemos estado hablando un poco o estás comentando cosas que pueden confundir o que la sociedad hoy en día pues quizá intenta confundir pues a la gente, a los niños, a los jóvenes, incluso a gente mayor. Entonces, de alguna manera se puede estar dando como una especie de batalla de los padres, que creo que también has hablado varias veces de esto, ¿no? Con el siglo XXI, etc. No sé si podrías hablar un poco de estos temas. Ciertamente, cuando tú tienes una familia y tú realmente sientes sobre tus hombros el peso y la responsabilidad de educar a esos hijos, de educarlos para que esos hijos llegan a ser la mejor persona que puedan ser, para que esos varones llegan a ser verdaderos hombres y esas hijas llegan a ser verdaderas mujeres, tú sientes un peso de una responsabilidad muy grande. Y en nuestra sociedad se han ido armando estructuras institucionales para supuestamente ayudar a los padres en esa labor, en esa responsabilidad. Yo digo supuestamente porque hoy en día lo que se está dando es un reemplazo de los padres y una imposición de nuevos paradigmas que se manifiesta, por ejemplo, en la escuela. Cuando la escuela ya no es una institución que es una extensión de la familia donde se potencia lo que se aprende en la casa, sino que pretende adoctrinar al niño en una nueva visión y donde los papás se ven como un peligro para el niño. Entonces la educación ya no como una guía para que esa persona, porque educar significa eso, guiar y potenciar todas esas capacidades, sino ya transformar la educación en un centro de adoctrinamiento ideológico político. Y cuando un papá se da cuenta de eso, yo creo que entra en una situación de crisis porque se da cuenta de que sus hijos están en peligro. Están en peligro por la ideología de género, están en peligro por el bajo nivel de educación, están en peligro por los mismos políticos que están detrás de todos estos proyectos. Y tú dices yo a ese político jamás le daría a mi hijo, pero se lo estoy dando a sus escuelas y a su ideal político. Entonces eso yo creo que ha generado en los últimos años una reacción muy grande de parte de los padres para reafirmar ese derecho natural que tiene la familia de ser la primera educadora de sus hijos y de también ser esa garante del crecimiento espiritual, físico y psicológico de cada uno de sus niños. Fíjate que hay una frase dentro de la jurisprudencia de los derechos humanos que dice que nosotros realmente nos preocupamos de los derechos humanos cuando los derechos están bajo ataque. Bueno, si nosotros miramos a nuestra sociedad actual, nos damos cuenta de que hay un movimiento por vida muy grande, al menos aquí en Hispanoamérica. Hay un movimiento muy grande a favor de la familia, a favor de los padres que luchan por sus derechos y el derecho a educar a sus hijos. ¿Y eso por qué es? Porque esos derechos están en peligro. Y no solamente están en peligro, están en algunos casos en un estado de violación absoluta como pasa en Canadá. ¿Sabes qué? En Canadá tú mandas a tus hijos, yo vivo en Canadá por las dudas para que esto quede claro. Tú mandas a tus hijos a la escuela y el Estado te los comienza a adoctrinar partiendo desde los tres años con la presencia de transexuales que vienen a la escuela de manera regular grupos LGBT que se dedican a adoctrinar a niños y a decirles que el ser varón y ser mujer es algo que se lo impusieron sus padres. Y que eso que le han impuesto los padres es un error enorme porque es una construcción social de la cual esos niños se tienen que librar a sí mismos. Y por lo tanto la función de la escuela ya no es enseñarle a los niños a leer o a escribir, a pensar, a sociabilizarse, sino que la función de la escuela es enseñarle a los niños a descubrir su verdadera identidad de género. Ahora, nosotros cuando nos preguntamos qué es esa identidad de género, te voy a mostrar esto. Mira, esto es un comunicado del Ministerio de Educación de Ontario donde dice que la función de la educación es enseñarle a los niños a descubrir, lee la cantidad de identidades que dice ahí, lee las letras. L, G, G, B, D, T, 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 I, Q, Q, A, A, P, P. Qué bueno. Dos S más. Y dos S más. Bueno, aquí se puede ver. Es increíble. Bueno, después se lo voy a mandar porque ustedes lo vean. Es increíble. O sea, la función de la escuela es enseñarle a los niños que su verdadera identidad de ser lesbiana, gay, género, queer, bisexual, demisexual, transgénero, transexual, dos espíritus, intersexual, queer, alguien que se cuestiona, un asexual, aliado, pansexual y poliamoroso. Esto comenzando con tres años. Entonces tú como papá dices, espera, eso es una locura. Tú a mis hijos no les vas a enseñar que puede ser un asexual, un poliamoroso, un queer, un bisexual, un bigénero, un género no binario. Tú te opones a eso. Tú vas a la escuela y dices, yo voy a sacar a mi hijo de la escuela porque esto que están haciendo aquí es una perversión. Yo no quiero que mi hijo asista a estas clases de adoctrinamiento. Bueno, en Canadá ahora hay un debate muy grande en el Parlamento porque quieren imponer una multa de 25 mil dólares por ocasión que un papá se queje de eso. 25 mil dólares. A tu hijo te lo comienzan a adoctrinar en la escuela, te lo confunden y esto pasa mucho, especialmente en familias donde no hay una... Lamentablemente en Canadá el 50% de los matrimonios terminan en el divorcio, hay muchos problemas de separación, hay muchos problemas de familias que están mal constituidas y eso tiene un impacto psicológico muy grande en los niños. Esos niños son los que son víctimas y están muy vulnerables a la ideología de género. Te lo adoctrinan en la escuela. En todas. En todas, en absolutamente todas las escuelas de Canadá. Te los adoctrinan. Comienzan a hacer la transición social. Le cambian el nombre a tu hijo. Te voy a contar un caso muy directo. Hay un matrimonio seguidor mío. Ahora ellos no tienen ningún problema familiar, no están divorciados. Son una familia católica, creyente, mexicanos que se fueron a vivir a Canadá. Llegan a Canadá y a los tres meses de llegar a Canadá recibe un reporte escolar la señora y a su hija que se llama María le llega el reporte al nombre de Tomás con el mismo apellido. Entonces la señora va a la escuela y dice que se convirtieron de reporte con un niño que tiene el mismo apellido. Y el médico sabe lo que les dijo. El profesor, perdón, el maestro de la escuela les dijo No señora, lo que pasa es que ustedes vienen de México y México es una sociedad muy machista donde le imponen el sexo a sus hijos. Entonces para que su hija tenga la libertad de poder elegir y ver quién es la vamos a hacer que viva como hombre por un año para que ella se deshaga de toda esa imposición heteropatriarcal Y pueda ser más libre. Y sea más libre. Y una vez que ella se deshaga de esa categoría de mujer cisgénero puede elegir cuál es su verdadera identidad sexual y de género. Mira lo que es. Ahora, aquí viene la cuestión. Se pone más peligroso. Entonces esa señora me contacta a mí y me dice Necesito hablar con usted porque me han hecho esto. Si yo me opongo, me han dicho que me van a demandar. Bueno, en Canadá si tú te opones a eso a un papá son cinco años de prisión. Cinco años de prisión, vas a la cárcel y pierdes la patria potestad de tus hijos. Eso es lo que yo llamo el totalitarismo de género. En Canadá, si tú te niegas a que a tu hijo le cambien el nombre a la escuela que le cambien el pronombre si tú te niegas a que lo adoctrines de género si la escuela decide comenzar a hormonizar a tus hijos porque en Canadá van a las mismas escuelas a hormonizar a los niños con bloqueadores hormonales y tú te niegas tú eres un violador de derechos humanos en Canadá y vas a la cárcel por cinco años pierdes la patria potestad de tus hijos que son entregados a grupos LGBT que comienzan a administrar de la vida de tus hijos para siempre. Esto es un infierno realmente. Esto es de terror. Y por eso cuando yo te decía al principio para mí esta ideología es una ideología peligrosísima si se convierte en política pública era porque yo veía que si esto algún día se hace ley esto va a ser terrible. Y yo recuerdo hace años yo decía a la gente miren esto es peligrosísimo porque hay gobiernos que ya están admitiendo dentro de su plataforma esta ideología como pasó con el kirchnerismo en la Argentina el foro de San Pablo para todo Latinoamérica el caso de Trudeau en Canadá el caso del partido demócrata con Obama y luego obviamente con Biden y Kamala Harris en los Estados Unidos el caso del PSOE en el partido socialista allá en España con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias y con Irene Montero esta gente tiene una ideología que es destructiva y que es totalitaria y que cuando viene por tus hijos viene con todos recuerda lo que dijo Irene Montero que los niños tienen derecho para tener sexo con quien se les dé la gana y que nadie puede venir a... ¿no es cierto? y esto no puede provocar un cabreo de la sociedad porque al final, y ahora también pensaba la gente más cristiana incluso la gente más musulmana de Canadá ya está ocurriendo se van a poner de acuerdo mira, ya está ocurriendo de hecho en septiembre del año pasado tuvimos la marcha del millón donde las comunidades musulmanas organizaron una manifestación gigantesca en todas las ciudades de Canadá que consistían en grandes... en una de las manifestaciones era poner las banderas LGBT las arrancaban de los mástiles y pisotear banderas LGBT ciertamente que hay una reacción muy grande hoy en día hay una reacción enorme contra esto tuvimos la revolución de los camioneros la gran manifestación que se dio contra el gobierno de Trudeau porque la gente está cansada y fíjate que yo fui parte de esa manifestación y una cosa que me sorprendió fueron los carteles contra la ideología de género en favor de la familia en favor de la libertad religiosa yo tengo un amigo en Canadá que es el pastor Artur Pawlowski que en los últimos dos años ha estado 20... descansivo ... a la ley que en la ley se un borde